Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás aún en esas circunstancias Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo en la URSS Gracias. 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 Digo que el futuro de nuestra patria será un eterno Baraguay. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, aquí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí. Que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo. Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece la contienda. Y mientras existía la URSS, nos defendíamos del bloqueo. Mientras existía la URSS, el campo socialista y las relaciones económicas que teníamos con ellos, era más soportable el bloqueo. Bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor. Puesto que no tenemos dónde apoyarnos para combatirlo. Puesto que no tenemos aquellos recursos y aquella solidaridad que emanaba del campo socialista y de la Unión Soviética, fundamentalmente. Antes el bloqueo hacía daño. Y durante 30 años hizo mucho daño. Pero el daño más terrible no los hace ahora. Cuando ese bloqueo se ha intensificado. Cuando ese bloqueo lo lleva a cabo el poder hegemónico en el mundo. Y cuando ese bloqueo se aplica en las nuevas condiciones. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacaran mis manos y mi boca Que me arrancaran los ojos y el badajo Será que la necedad parió conmigo La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como viví 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 Viva la revolución ¡Viva! ¡Sí por Cuba! ¡Sí! Gracias. Gracias. Y no es una exageración retórica, es la única lectura posible de ese engendro legislativo que se llama Herzberg. ¡Jugos así, deriva! ¡Jugos así, deriva! ¡Jugos así, deriva! ¡Jugos así, deriva! Queremos un mundo sin crueles bloqueos que matan a hombres, mujeres y niños. Jóvenes y ancianos, como bombas atómicas silenciosas. ¿Qué cosa es? ¿Cómo define el genocidio las convenciones de Naciones Unidas? Cualquier intento para destruir a una comunidad entera, a un pueblo, destruir o causar graves daños a todo un pueblo o a parte de él. ¿Y qué diablo es el bloqueo? ¿Qué cosa han sido estas cuatro décadas de guerra económica concebidas para provocar dolor, sufrimiento, desesperación en la gente? De la noche a la mañana, Cuba tuvo que enfrentar la reducción del 75 por ciento. La pérdida casi total de mercado para sus principales productos de exportación. Y sin ninguna fuente de financiamiento externo, en medio de un bloqueo recrudecido, comenzamos a abrirnos paso en la economía mundial. Hemos padecido limitaciones materiales muy graves. Han faltado los alimentos, los medicamentos, la electricidad, el transporte para ir al trabajo, los zapatos para ir a la escuela, el jabón para lavar o bañarse. Ha sido dura la vida de la familia cubana en estos años de periodo especial. ¿Por qué ha resistido al pueblo cubano? La única explicación está en las raíces de ese pueblo, su historia, su identidad, sus valores y la capacidad de ese pueblo de unirse para resistir y haber contado con una dirección excepcionalmente sabia, consecuente y firme. No todos los pueblos tuvieron el privilegio, o han tenido el privilegio, de contar con Fidel Castro. Ahora, Fidel Castro ha sido el guía de este pueblo, el que ha sabido sortear toda... ...como a conducir la nave de la nación cubana en medio de las peores tempestades, exitosamente. Fidel Castro ha sido el guía de este pueblo, el que ha sido el guía de este pueblo, el que ha sido el guía de este pueblo, Fidel Castro ha sido el guía de este pueblo, el que ha sido el guía de este pueblo, el que ha sido el guía de este pueblo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bloqueo criminal que nos promete endurecer, multiplica el honor y la gloria de nuestro pueblo, ¡Suscríbete al canal! Contra el cual se estrellarán sus planes genocidas, se lo aseguro. En nombre del pueblo al que invasiones, bloqueos y agresiones no le han hecho perder su coraje y su optimismo, cuyos hijos han estado dispuestos a pelear, enseñar, construir o curar en cualquier rincón de la tierra, les pido, distinguidos representantes, expresar nuevamente su apoyo al cese efectivo del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Gracias por ver el video. Yo hace doce años, dije, doce años, que no son dos días, dije estas palabras con una papa y un boniato caliente, yo estoy con Fidel, y hoy lo repito, con una papa caliente, yo estoy con Fidel, hasta los días de mi vida. No deseamos que la sangre de cubanos y norteamericanos sea derramada en una guerra. No deseamos que un incalculable número de personas que pueden ser amistosas se pierdan en una contienda. Pero jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar, de tal modo que prefiere desaparecer de la paz de la tierra, ante que renunciar a la obra noble y generosa, con la cual muchas generaciones de cubanos han pagado el elevado costo de muchas vidas de sus mejores hijos. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che, cuando se despidió de nosotros, hasta la victoria siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!